Claudia, Nota Mundial Ciro, buenas noches. Buenas noches. La victoria de Claudia Sheinbaum llegó hoy a las portadas de los principales medios internacionales. Señales de alarma para la democracia mexicana, así lo expuso hoy en su portada de Washington Post. The New York Times, por ejemplo, lo calificó... Pero Washington Post dice por la democracia mexicana señales de advertencia. Así es. The New York Times lo calificó como el mayor control que le da México al partido de izquierda. Financial Times, como inversionistas preocupados tras avalancha. La victoria de México. The Guardian, presidenta Sheinbaum, hace historia en México. Y si te das cuenta, la fotografía... La foto principal en los principales diarios del mundo, Wall Street Journal también. México elige a la primera mujer presidenta de Wall Street Journal. Y así el resto de los periódicos en el mundo. Ciro Le Monde, de Francia. México, Claudia Sheinbaum, primera presidenta. Increíble. El país no podía faltar. El país ve el tamaño. Ahí sí es la nota principal. México da un triunfo arrollador a su primera presidenta. Arrollador. Ahí están las imágenes. Y ahí están los resultados. Hoy, Claudia Sheinbaum, Claudia Sheinbaum no tuvo actividades, pero sí reuniones, actividades públicas, pero sí reuniones privadas. Mandó mensajes en sus redes sociales. Difundió esta fotografía con Juan Ramón de la Fuente, el ex rector de la UNAM, ex embajador de México de Naciones Unidas. Y dijo en reunión con Juan Ramón, quien es el coordinador de los diálogos por la transformación y a quien le he pedido que coordine los trabajos de transición que comenzarán a partir de la próxima semana. Ese fue uno de los dos mensajes. El segundo fue una fotografía con el secretario de Hacienda, con Rogelio Ramírez de la O, actual secretario de Hacienda, y que lo será al menos, al parecer, en el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum. Escribió, me reuní con el secretario de Hacienda, ratificamos la línea económica que planteó esta mañana, que planteó en una conferencia con inversionistas mundiales. Esto lo dijo en referencia a esa llamada, ese mensaje de Rogelio Ramírez de la O a un grupo de inversionistas a las 7 de la mañana, Tiempo de México. Ramírez de la O daba este mensaje, 7 de la mañana. Por cierto, cuando comenzó el mensaje, el dólar, el interbancario, se cotizaba en 17 pesos con 71 centavos. Esto es parte de lo que dijo. 1. La reducción de la inversión generada cada año, por 2025, a niveles compatible con un ratio de GDP sustentable sobre el medioambiente, que es alrededor del % de GDP. 2. Refresar toda la comunicación con inversores y agencias de rating para confirmar nuestras prioridades, que es macroeconómica estabilidad. 3. Refresar la financiación de datos. Un fragmento del mensaje breve, fueron un poco más de dos minutos que dio esta mañana el secretario de Hacienda. Veíamos cuando comenzó el mensaje, el dólar interbancario estaba en el orden de los 1770. Hace 15 minutos, minutos antes de empezar el programa, el dólar se mantiene prácticamente en el mismo punto. Está en 1780, no se recuperó, pero tampoco siguió perdiendo valor frente al dólar. Así que, ¿consideras que funcionó este breve mensaje de Rogelio Ramírez de la O, David? Buenas noches. Claro que funcionó, Ciro. Se trató de una estrategia como la planteó el padre del análisis superior ayer. De reacción rápida, de reacción efectiva. Primero fue decir que el secretario de Hacienda se iba a mantener y que éste tuviera una conferencia con los analistas. Una conferencia en la cual le repitió cinco puntos básicos. Autonomía de Banco de México, apoyo a petróleos mexicanos, respeto a la ley y regresar el déficit en 2025 a un porcentaje del 3% del Producto Interno Bruto. Se trata de una estrategia de contención que resultó tan bien, que te voy a dar dos datos. El tipo de cambio perdió 5% en estos dos días. 4.40% de esta baja se explica por ayer y hoy fue un día prácticamente normal en el mercado cambiario. El segundo elemento es las dos bolsas de valores que operan en México recuperaron más o menos la mitad de la pérdida. Y hay un clima mucho más relajado a esta toma de decisiones. Es cierto que los votantes le dieron a Claudia Sheinbaum el guante de Thanos. Vamos a ver ahora cómo lo usa, pero si te parece bien, platicamos de eso al rato. Me parece bien, platicamos, platicamos al rato contigo, David.